Estados Unidos anunció el pasado 12 de octubre que solo permitirá el ingreso de 24 mil venezolanos bajo un programa especial migratorio, pero que expulsará hacia México a todos los migrantes de esa nacionalidad que lleguen por la vía terrestre a su frontera sur. La medida provocó mayor incertidumbre y dolor entre los miles de venezolanos que conocieron la noticia mientras se hallaban en tránsito por los distintos países que forman parte de las peligrosas rutas que atraviesan para llegar a Estados Unidos. La medida ya ha provocado la aglomeración de venezolanos varados en ciudades fronterizas mexicanas y en los países centroamericanos. Conversamos con Mardu Marrón, periodista de migración del medio venezolano El Pitazo, para conocer cómo ha impactado esta nueva realidad a los venezolanos dentro y fuera de Venezuela y si esta política migratoria frenará el masivo éxodo de venezolanos. Esto fue lo que nos dijo. Mardu, ¿qué repercusiones se han visto hasta ahora una semana después del anuncio oficial de Estados Unidos sobre esta nueva política migratoria que impide que los venezolanos ingresen de forma irregular a ese país por la frontera terrestre sur? Bueno, como saben, fue una medida que cayó como un balde de agua fría en los venezolanos que ya estaban en tránsito por los países centroamericanos. Muchos de ellos están solicitando que se les envíe de vuelta a Venezuela, según hemos podido recoger testimonios. Sin embargo, otros están decididos a aplicar para esta nueva vía restringida que impuso el gobierno estadounidense. Recordemos que hay muchos de estos venezolanos que ya tienen un familiar en Estados Unidos. Y en Venezuela, ¿cuáles son las reacciones entre los familiares de los migrantes que están en camino o que están en Estados Unidos o en México? Bueno, fíjense que de acuerdo con esos testimonios que hemos podido recoger, estos venezolanos que están solicitando que los envíen de vuelta al país, es no para radicarse nuevamente, sino para replantearse un nuevo viaje a otros destinos ahora. ¿Y qué se sabe de la situación de los venezolanos que intentaron ingresar a Estados Unidos el 12 de octubre, el día que se anunció la política migratoria nueva? ¿Se sabe cuánto están en ciudades fronterizas del norte de México y bajo qué condiciones? Los medios mexicanos han reportado que muchos o casi todos los venezolanos que han sido devueltos por Estados Unidos a México están en las calles, en las calles de Ciudad de México, de Ciudad Juárez. Algunos sí consiguieron albergues temporales, pero la mayoría está en condiciones precarias y muchos de ellos dependiendo de la caridad de organizaciones civiles en ese país. México todavía no ha dado señales claras de qué va a pasar con esos venezolanos que Estados Unidos ha devuelto a su país. Usted ya lo mencionaba, también hay venezolanos en tránsito en este momento. En Costa Rica, por ejemplo, el presidente ha dicho que la intención es facilitarles el tránsito. Mientras que en Nicaragua los migrantes venezolanos han denunciado un cobro de 150 dólares por persona como una especie de multa o salvoconducto por cruzar de forma irregular el territorio nicaragüense. ¿Cómo impactan esas políticas de cada país en tránsito a los migrantes venezolanos? Los países centroamericanos no han tenido una clara política de atención de esta situación. Lo que hemos podido ver es que son reacciones esporádicas y para, podría decirse, salir lo más rápido posible de estos venezolanos sin atender necesidades básicas de alojamiento o de alimentación temporal para buscar una salida definitiva de esta situación. ¿Y qué impacto considera que tienen las medidas que son de contención, como por ejemplo esa multa o ese salvoconducto que cobran en Nicaragua, por ejemplo? Los venezolanos señalan que carecen ya de recursos económicos para seguir sosteniéndose en esos países. Las rutas por las que han emprendido su camino hacia Estados Unidos son rutas inseguras a las que se han expuesto al robo y los han dejado sin recursos para seguir avanzando hacia otros destinos. En lo que va de 2022, más de 187 mil migrantes. La mayoría de venezolanos han cruzado el Darien, según las autoridades panameñas. En 2021 fueron 133 mil. Martú, ¿por qué razones estamos viendo estas cifras récord de flujos migratorios a pesar de los grandes peligros del viaje? Consideramos que ahí se conjugan varios factores. Responde es al deterioro sostenido de la calidad de vida de los venezolanos. Los venezolanos han visto en los últimos seis años empobrecerse de manera acelerada. Es un deterioro sostenido que pocas sociedades han llegado a experimentar. Lo que quiere decir que mientras no mejoren o no cambien esas condiciones de vida, los venezolanos seguirán saliendo del país en condiciones cada vez más precarias y por rutas más inseguras. Ya son siete millones de venezolanos fuera de Venezuela. ¿Qué dicen las autoridades venezolanas sobre este éxodo masivo? Las autoridades venezolanas siguen enarbolando un discurso que niega esa migración masiva, esa migración masiva y forzada. El gobierno ahorita celebra un año de crecimiento económico. De hecho, Venezuela crecerá 7% este año. Sin embargo, ese crecimiento sigue siendo insuficiente para llevar a la actividad económica a los niveles previos al desplome de 2016 y que fueron un detonante de esta migración. ¿Y qué se puede ver en las noticias, en los medios oficiales de comunicación? ¿Se habla acerca de estos venezolanos en tránsito por el Darien o en México o sobre las medidas que toma Estados Unidos? En los medios oficiales no se puede, no se ven esta realidad. Hay que acudir a los medios independientes para informarse de lo que está ocurriendo con la migración forzada venezolana, sobre todo en este último mes. Ahora, Estados Unidos anunció que recibirá a 24.000 venezolanos que apliquen a un permiso migratorio temporal, de que usted ya hablaba también, pero se deben cumplir requisitos, como tener un patrocinador en Estados Unidos, ingresar por avión. ¿Qué reacciones hay entre los venezolanos ante este programa? Son solamente 24.000 cupos. Sí, es un cupo insuficiente para la demanda de venezolanos que ven en Estados Unidos la tierra de las oportunidades. Sin embargo, hay muchos que están decididos a seguir esa vía restringida porque tienen algún familiar en ese país. Sin embargo, hemos podido recoger que les será cuesta arriba a esos venezolanos conseguir que esos familiares o alguna organización les sirva de patrocinante para que los lleve a Estados Unidos por los requisitos que exige ese país. Otro de los cuestionamientos que hemos visto en redes tiene que ver con el hecho de que la persona que aplique necesite un pasaporte. ¿Cuál es la situación en ese sentido? ¿Es fácil en Venezuela conseguir un pasaporte en este momento? No es fácil. De hecho, el pasaporte venezolano es considerado uno de los cinco más caros del planeta. Y los venezolanos que han salido por rutas peligrosas como el Darien, pues carecen de ese documento por las dificultades para acceder a él. Sin embargo, en esta nueva medida de Estados Unidos se contempla o se establece la posibilidad de aplicar con el pasaporte venezolano vencido con una fecha de vencimiento no mayor de cinco años. Quienes tengan, los venezolanos que tengan ese pasaporte vencido con no menos de cinco años podrán aplicar a esta opción de permiso temporal en Estados Unidos. Ahora bien, no todos tienen un pasaporte, ni siquiera vencido. Y esta medida de no recibir más a los migrantes que lleguen por vía terrestre a través de la frontera con México, ¿cree usted que esta medida va a frenar el flujo migratorio venezolano hacia Estados Unidos como lo esperan las autoridades estadounidenses? Pues todo hace pensar que no es probable. No es probable ni siquiera frenar el flujo hacia Estados Unidos ni hacia otros países, porque los venezolanos están emigrando, es buscando una vida digna que el gobierno de Nicolás Maduro es incapaz de ofrecerles aquí en Venezuela. Mientras las condiciones del país no mejoren, mientras las condiciones de vida de los venezolanos no mejoren, pues seguirán saliendo, así sea que les impongan más barreras en cualquier país. Y lo hemos visto con la imposición de visas en Centroamérica, donde todos los países centroamericanos exigen el requisito de visa a los venezolanos, y sin embargo los venezolanos han arriesgado sus vidas para llegar a otros países a pesar de esas restricciones. ¿Existen otros destinos que posiblemente contemplarán los venezolanos como alternativa en este momento? Es probable que los países vecinos se vean con un mayor número de venezolanos en sus territorios, por ejemplo Colombia, Brasil, Guyana, y es probable que esa migración ahora sea o crezca la migración pendular, esa que va y viene de Venezuela a Colombia, o de Venezuela a Brasil, o de Venezuela a Guyana por temporadas. Eso es lo que es probable que se hace. Gracias por ver este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.